Buenas noches, muchas gracias por haberse conectado. ¿Alguna consulta, algo que quisieran agregar? Yo quería preguntar, el evento que ahí vi en los WhatsApp, que ustedes asistieron, que usted estuvo con este Eric, si nos podías comentar, o sea, quería saber cuál fue la dinámica, o más o menos de qué, nos puedes contar un poquito sobre esa actividad. Ahí habló Eric, déjenme que recuerde, ahí habló Eric Worry, tengo apuntes acá, estuvo interesante, fue algo corto, fueron unas pocas horas en donde quisieron, el gesto me pareció muy lindo. Las personas de doTERRA que contrataron a Eric Worry, o sea, diamantes presidenciales, que querían una capacitación dirigida, o sea, no en general del multinivel, sino dirigida a doTERRA, se reunieron en la casa de él y tenían una capacitación, un grupo pequeño, no sé de cuántas personas, entonces quisieron compartir un poco de lo que estaban viviendo y sus conocimientos de forma gratuita con los afiliados de doTERRA, los que tenían interés, es así como se fue a dar. Entonces, una de las invitadas nos compartió el evento, nos contó un poco, y a ver, ¿qué nos dijeron? A ver, déjenme ver, nos hablaron que el promedio de crecimiento, ah, ya, Eric Worry nos hablaba de ahora de la situación actual, en donde a veces podría costar, a pesar de ser doTERRA, un producto, tener doTERRA, un producto que todo el mundo quiere y que es buscado en esta situación y es una forma de negocio que muchos podrían hacer, que ya han dejado de tener trabajo porque hay muchas personas que ya no tienen en qué trabajar, y que se está volviendo un poquito más lento el negocio o podría volverse porque el año pasado tuvo un crecimiento expotencial, doTERRA, tenemos que tener una cosa en cuenta, el crecimiento normal en cualquier multinivel es del 10%, no más. Nosotros en doTERRA estamos acostumbrados a un crecimiento impresionante del último año, o sea, del año 2019 al 2020, doTERRA creció en el 145%, o sea, es como decir, ¿qué? Entonces, ahora, después de ese crecimiento, estamos sufriendo un desaceleramiento, pero no porque nos esté yendo mal, sino estamos comparando con niveles de crecimiento que no son usuales en el negocio, ¿no? En ningún negocio, ¿no? Entonces, nos quería comunicar eso para que no nos sintamos desanimados si comparamos, o sea, ustedes recién van a empezar a hacer negocio, pero las personas que ya lo están haciendo, si comparan el crecimiento anterior y de repente ahora que están desacelerando, que no sea para desanimarnos, que no está mal, al contrario, seguimos creciendo un montón, ¿no? Después, hacernos ver que no podemos llegar a crecer si no tenemos un equipo en esta profesión. Esta es una profesión que realmente no se puede desarrollar en grande si es que no trabajamos en equipo. Entonces, yo no solamente quiero que ustedes salgan adelante de su negocio, porque si ustedes no salgan adelante de su negocio, yo tampoco no voy a salir adelante. En este negocio, tú puedes trabajar más, más, pero en algún momento llegas a topar tu límite de trabajo y realmente para crecer necesitamos a un equipo. Tenemos que ser un equipo y apoyarnos mutuamente y eso también va a ser para ustedes. Entonces, por eso siempre reitero mi compromiso para que la gente que llegue a sus equipos las pongan en el chat, por un lado, para que aprendan a usar el producto y cuando tengan a alguien que esté interesado en el negocio, no lo dejen ir y ofrezcanle mi apoyo que van a poder contar con eso, porque es una forma de que ustedes también crezcan así y obviamente yo de paso también. Creo que es una forma de negocio que nos va a generar un ingreso residual, ¿no? O sea, lo que creamos queda y sigue generando, ¿no? Es como una inversión. Que hay que tener en cuenta que nada es eterno. Ni las situaciones buenas, ni las situaciones malas en nuestra vida, todo pasa. Entonces, en este ciclo del negocio también van a pasar las cosas. O sea, tenemos una pierna, tenemos una persona, hace el negocio y pasan muchas cosas en la vida y esa persona puede dejar de hacer el negocio y voy a tener que ver cómo suplo eso y por eso también la parte positiva de traer gente nueva, con sangre nueva, es para no se sienten entonces estos cambios porque siempre hay gente nueva que vuelve a ingresar, ¿no? Entonces, como todo en nuestra vida, nada es eterno, todo tiene subidas y bajadas y obviamente en este negocio también. Después nos dice que tenemos cuatro pasos para llegar al éxito. Tenemos que lograr estos cuatro pasos. Uno, hacer una decisión. Tomar la decisión de que sí queremos hacer el negocio porque como en todo y como veíamos que hay subidas y bajadas, si nos decidimos hacer este negocio podemos crecer muy rápido, pero no, quizá no, y podemos empezar a crecer muy rápido y de repente nos vamos a estancar una época, por lo que fuera. Entonces, hay que hacer una decisión porque las personas que dicen que este negocio no funciona es porque se retiraron. Y claro, si uno se retira, no puede saber si realmente funcionaba o no. No es que van a pasar 100 años y nunca va a haber una mejora, pero no todos tenemos el mismo avance ni el mismo ritmo, ya sea por lo que nosotros hacemos o por las situaciones que se nos dan. Entonces, hay que tener en cuenta, si uno quiere tener éxito, hay que decidirse y luchar por esto. Luego, que es indispensable aprender las habilidades. No hay que llegar con habilidades, pero sí indispensable aprender las habilidades que se necesitan para salir adelante en este negocio. Porque una vez que aprendamos a desarrollar las diferentes habilidades, eso nos va a dar confianza en nuestros otros mismos. Teniendo confianza en nuestros otros mismos, vamos a estar más proactivos a accionar. Y es indispensable accionar para tener resultados. Entonces, como una cadena. Las habilidades que se necesitan las estamos viendo en esta capacitación y las vamos a seguir desarrollando en el proceso del tiempo. Vamos a seguir mejorando. Ahora sabemos lo que necesitamos. Tenemos una idea de en qué dirección tenemos que ir, pero vamos a seguir practicando todas estas habilidades para volvernos maestros en todos, ¿no? Y así llegar lo más rápido posible al éxito. Bueno, el tercer punto. Los eventos. Los eventos son las clases, los talleres, el evento que organiza Doterra. Todos los eventos realmente cambian nuestra vida. Cada vez que hay un evento y que nosotros participamos, nos va a dar como un empujón para avanzar, para hacer algo más, para hacer algo mejor, para como ponernos más combustible para volver o seguir con lo que estamos haciendo. Y eso no solamente nosotros cuando nosotros participamos, sino en los eventos en que o nosotros damos o nosotros creamos o a los eventos que llevamos a las personas que quieren hacer el negocio de nuestro equipo. Entonces, como ven acá, no siempre se trata de hacer la clase. Lo que se trata es de compartir la clase, compartir el evento. No todos tenemos que hacer eventos y no, tampoco, no tendría quien asiste. O sea, ya serían demasiados. Entonces, si nosotros no vamos a hacer un evento, lo más importante sería llevar a las personas que están interesadas a los eventos y nosotros acudir a los eventos, ¿no? La importancia que tienen eventos, clases, reuniones en este negocio, realmente hacen la diferencia. Hay que promoverlos. Y rodearse de mentores. Como les decía, en la capacitación es indispensable. Él habla mucho, perdón, de las fuerzas y debilidades que tenemos. Todos tenemos fuerzas y todos tenemos debilidades. Docterra ha recomendado el uso de una empresa, de una institución que se llama Gallup, que nos ayuda y no es caro a encontrar nuestras propias fortalezas y debilidades y cómo desarrollarlas. Estamos acostumbrados a tener que focalizarnos en nuestras debilidades para, entre comillas, ser perfectos, mejorarlas y ser buenos en todo. Eso no se puede. Entonces, lo que hay que decidir es qué hacer. Es muy importante fortalecer nuestras fortalezas aún más, porque siendo buena en algo, si yo lo desarrollo, voy a ser una maestra en eso que yo sé hacer. Y aunque tenemos que desarrollar todas las habilidades, no tenemos que hacer todo. Como hemos visto, no es necesario dar clases, es necesario invitar a clases. Entonces, yo puedo decidir si doy clases, si invito a clases o le pido a alguien que me ayude para invitar. Entonces, es muy importante conocer en qué estamos fuertes para desarrollarlos y ser abayasadores en ese aspecto y conocer nuestras debilidades para suplirlas de alguna manera. Y nos mostraba como ejemplo un niño que es cero en matemáticas, pero un artista que hasta de niño compone ya música. Si a esa persona nos vamos a dedicarlo solamente a que sea buena en matemáticas porque tiene que saber sumar. Entonces, vamos a crear no solamente una persona frustrada, sino una persona mediocre en todo. Hemos desarrollado lo mejor que podía hacer y lo estamos obligando a hacer algo que no sabe hacer y que no va a poder hacer. Y que, claro, yo no digo que no sea importante. Cierta capacidad siempre hay que tener, porque si no sé ni siquiera sumar, me van a engañar en todo. Y a eso se refería. Entonces, hay que conocer, hay que desarrollar las habilidades que se necesitan para este negocio, pero hay que dedicarnos a nuestras fortalezas y buscar ayuda o cómo resolver nuestras debilidades. Y para eso, rodearnos de mentores, para acortar el tiempo de aprendizaje lo más posible. Si yo voy a tratar de aprender sola y hacer todo yo sola, me voy a demorar mucho tiempo. Quiero ser buena, quiero lograr el éxito, tengo que acortar los plazos de aprendizaje. ¿Cómo los acorto? Dejándome instruir, buscando a gente que sabe más para aprender y no demorarme todo lo que ellos mismos demoraron en ser tan buenos en lo que hacen. Hay gente que capacita solamente para que uno cuente su historia. No hacen nada en su vida más que enseñar cómo tú debes de contar tu historia. Y son conocidos por eso y escriben libros de eso. Y esas son una de las tantas capacitaciones que daban gratis. No sé si recuerdan el año pasado en el evento de Eric Borey. Y tengo todas esas capacitaciones y las vamos a ir viendo una por una para acortar, acelerar ese proceso y llegar más rápido a donde queramos llegar cada uno. Entonces serían esos cuatro puntos. Tomar una decisión y llevarla a cabo. Aprender las habilidades. Hacer o participar o llevar, invitar a la gente a los eventos y rodearse de mentores que le enseñen a uno y acelerar la curva de aprendizaje lo más rápido posible. Después nos hablaban de lo importante es que tener una rutina en las mañanas y que cada uno tiene una rutina muy diferente pero que nos ayuda mucho a ser eficientes. Crear rutinas en la mañana. Y luego los diez pasos para crear tu... para crear confianza en ti mismo. Es una de las cosas más importantes para salir adelante. Crear confianza en ti mismo porque al crear confianza en ti mismo creas acción y al crear acción vas a tener resultados. Entonces, ¿cuáles son esos diez pasos? El primero, reconocer, como hemos visto, reconocer las fuerzas y las debilidades. ¿No? Podemos ver mientras las que ya sabemos que tenemos para ir desarrollándolas y en un momento sí les recomiendo hacer este test de Gallup. Les puedo hacer llegar el enlace porque ayuda muchísimo. Segundo, el apoyo, el soporte y las fuentes. No es necesario saber. Es saber dónde encontrar el conocimiento. Buscarlo. Hay un dicho en alemán que me encanta y que dice no es importante saberlo. Es saber solamente dónde encontrar la respuesta. ¿No? Y eso vendría a ser lo mismo, ¿no? Es importante apoyarse en el conocimiento, entre comillas, de los demás. Saber dónde encontrarlo. No es necesario tenerlo. Por eso también siempre les digo, empiecen a hacer negocio, no necesitan saber todo lo que yo ya sé después de tantos años. Uno tiene muchas fuentes en donde puede haberlo. Los me pueden contactar a mí y pueden encontrarlo en las aplicaciones que les he dado para dar una respuesta cuando tienen una reunión, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. No es importante saberlo todo. Es saber dónde encontrar las respuestas. Indispensable aprender a priorizar. A priorizar qué cosas son más importantes y en este negocio, teniendo en cuenta solamente en este negocio, aprender a priorizar cuáles son las acciones que debo de yo hacer para que tenga una repercusión económica. Porque, bueno, si voy a hacer el negocio es porque quiero hacer plata. Entonces, si quiero hacer plata, tengo que saber qué de todo esto que yo tengo que hacer y que tengo que hacer y que quiero perfeccionar es lo más importante para llegar a dinero. Y hacer una buena presentación no es nunca importante. Para eso la puedo hacer yo que ya las tengo listas o la puede hacer cualquier otra persona que tenga capacidad en eso. Si a uno le cuesta o no tiene ninguna lista, no va a esperar para hacer el negocio. Lleve a la persona interesada directamente a donde hay esa capacitación y afíliela. Entonces, uno no necesita hacer la presentación para afiliar a una persona. Uno puede usar cualquiera de las presentaciones que todas las mías están en WhatsApp o la presentación que uno quiera para convencer a esa persona y que se inscriba. Entonces, priorizar cuáles son las acciones. Ya una noche que uno tenga tranquilidad, si le gusta dar clases y sabe que uno es bueno en eso, comienza a hacer unas presentaciones, puede hacerlas en base a una de presentación que yo tenga, me la piden y la modifican como deseen, cambiando fotos, cambiando texto, pero es mucho más fácil modificar algo que crear algo de cero, ¿no? Entonces, priorizar es muy importante. La cuarta es la preparación. Es indispensable prepararse para cada tipo de evento para que tenga éxito, ¿no? Tener las cosas a la mano que uno necesita, si es que lo va a hacer física en un momento o en un lugar, si va a hacer Zoom, haber usado antes Zoom antes de dar una clase para ver cómo funciona y no hacer esperar a la gente porque uno no sabe ni qué hacer, ¿no? Prepararse para los eventos que uno quiera dar, no importa cuál fuese. También para una reunión, llevar las muestras que son importantes, dependiendo. Cinco, el focalizarse, el concentrarse en lo importante, en lo que yo puedo hacer mejor, que viene a ser un poquito parecido a encontrar su fortaleza, ¿no? Entonces, no perder tiempo, por ejemplo, si yo sé que me cuesta mucho hacer una presentación y no me gusta dar clase, no me gusta explicar, ¿por qué voy a perder tanto tiempo en hacer eso? Mejor me dedico a invitar algo que me nace naturalmente y llevo a cualquier otra clase y así avanzo a un paso mucho más rápido, ¿no? Entonces, hay que empezar a darse cuenta qué cosas sé hacer yo, qué cosas puedo hacer mejor para utilizarlas y tener éxito. Eso no quiere decir que no termine de perfeccionar las demás en el camino o que busque con qué suplirlas, ¿no? Pero es importante saber qué es lo más importante en este negocio y de esas cosas, ¿cuáles son las que mejor hago yo para concentrarme en ellas? Sexto, el progreso. Hacer un cronograma y programarse pequeñas metas. Si uno se programa y quiere alcanzar metas muy grandes, si no tiene los pequeños pasos que uno debe realizar para llegar a la cima, puede ser muy frustrante y uno lo puede ver muy lejos y puede desanimarse mucho más fácil en el camino. Además, es mucho más fácil crearse pequeños pasos, pequeñas metas para ir avanzando y seguir subiendo porque es más fácil también organizarse y preparar cada una de ellas porque si yo quiero llegar a la cima y no he hecho los pequeños pasos de cómo llegar a esa cima, no voy a tener éxito porque tampoco no voy a saber qué hacer. entonces es muy inteligente dividirlo en pequeños pasos, organizarme en esos pequeños pasos porque los voy a poder cumplir, los voy a poder cumplir con éxito, me voy a sentir motivada y paso a paso voy a llegar a la cima, ¿no? Entonces, el progreso, programarlo en pequeñas metas para llegar a la gran meta. El séptimo punto es que no importa los errores que uno cometa como ya veíamos este negocio no vas a la quiebra si cometes un error, es importante arriesgar, el riesgo trae recompensas en este negocio, es importante actuar, recuerden la importancia de actuar. No sé si una persona no la invité correctamente, ya nadie más voy a poder invitar, no, hay un millón de personas esperando que yo pudiera invitar, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Es importante buscar el feedback, la opinión que tienen personas que sepan más, que han escuchado nuestras charlas, el quizá del upliner pedirle que presente si yo voy a dar una charla o le comento lo que le dije a uno de los prospectos interesados en el negocio, para ir mejorando cada vez más la forma de comunicarnos, la forma de hacer este negocio en todo aspecto, ¿no? Buscar a alguien que sepa más sobre el tema para ver cómo corregir y cómo ir mejorando. Festejar, es importante festejar cada logro porque le da a uno mucho más energía y algo indispensable, el décimo y último punto, la actitud o como le dicen en inglés el mindset, cómo miro la perspectiva con la que veo y asumo todo. Es la actitud en español, indispensable una actitud positiva para tener éxito. Entonces, repito los diez puntos. Reconocer fortalezas y debilidades. Saber dónde encontrar la información. Priorizar los eventos, las acciones que debo de tomar que signifiquen un resultado económico. Prepararme para todo. Focalizarme en lo importante que debo de hacer, en lo que mejor puedo hacer. El progreso, apuntar metas pequeñas para llegar a la meta grande. Arriesgarme que va, me van a dar recompensas, arriesgarme, el actuar. Buscar feedback, buscar la opinión de terceros que saben más sobre el tema para mejorar cada vez más. Festejar, festejar cada éxito, por pequeño que sea, la actitud. Son las diez cosas más importantes para crear confianza. Y con confianza vamos a lograr el éxito. Luego hablaban de las clases, como hacer una clase más entretenida y, por ejemplo, acá hablan de clases interactivas, es algo que yo debiera hacer más, mis clases no son interactivas y es mucho más dinámico, mucho más agradable. En las clases uno siempre debe dar esperanza y transmitir la emoción, espero por lo menos dar esperanza y transmitir la emoción. qué cosas nos pueden ayudar a las clases para que sean mejores, para atraer a más gente. Una de las cosas importantes es uno mismo divertirse con sus clases, hacerlo con gusto, es algo muy importante. Luego podemos usar un sistema de recompensa, dar un aliciente para que la gente se quede hasta el final. y luego siempre tener algo de valor para la persona que va a participar, transmitir algo que realmente valga la pena. Una buena idea también es dar alguna tarea cuando termina sin que se sienta como una obligación, pero que la gente se siente motivada a hacer algo después de la clase. Hablaron algunas de las distribuidoras con éxito de Oterra, sobre todo las nuevas y cómo lo habrían logrado. Entonces, por ejemplo, una de ellas nos dice que hay que tener un plan. Para tener éxito hay que crearse un plan, un plan de trabajo, no importa cuál fuese. Y hace, nombra una cita de Zig Ziglar que dice uno no crea negocios, uno crea personas, uno desarrolla personas. Y es una, ella dice que ella invierte en su gente, ella invierte en sus líderes, que la mejor forma de crecer en Oterra es invertir en la gente, invertir en los posibles líderes que uno tenga, y claro, lo más difícil es reconocer a un líder, pero hay que crearlos, es la mejor forma de llegar al éxito. Hace mucho énfasis y que ella en eso basó su desarrollo y su éxito. luego el análisis de uno mismo. Si no quiere un una organización, un grupo que siempre esté creciendo, hay que saber hacer cuatro cosas. Vender, no vendemos porque sabemos que no es realmente vender, pero sí inscribimos, pero siempre es una venta, la inscripción, o sea, hasta el matrimonio es una venta, no tiene que venderse bien para poder casarse. Entonces, uno es vender, reclutar, duplicar y liderar. Son cuatro cosas que tenemos que aprender en este negocio para tener éxito. Vender porque nos tenemos que vender nosotros mismos, tenemos que vender el beneficio de nuestro producto, no el producto, recuerden, vendemos un beneficio. Una vez que la persona queda convencida del beneficio, la reclutamos, es decir, la hacemos parte de nuestra organización, luego duplicamos, tenemos que aprender no a hacer las cosas, sino a poder enseñarlas, o sea, lo que yo hago que sea algo que ustedes también puedan hacer, ¿no? Duplicar es esencial y luego liderar. Liderar es todo otro tema, si uno realmente quiere ser muy grande y tiene que aprender a liderar. Convencida estoy que uno puede solamente liderar con su ejemplo, ¿cómo puede uno liderar? Esforzándose en ser cada vez mejor, mejor ser humano, mejor persona, mejor presentador, mejor todo, ¿no? Entonces, esta profesión es un desafío constante en mejorar y yo creo que ahí está el secreto del éxito y es lo emocionante de esto porque yo no quiero sentarme a ser mañana la misma persona que fui ayer, yo quiero desarrollarme, quiero ser cada vez mejor, quiero poder ayudar cada vez a más personas y solamente lo voy a poder hacer si yo misma soy mejor cada vez y eso es también lo bonito entonces poco a poco vamos a ir también implementando esto en la organización Bueno, nos habla lo lucrativo que puede ser el negocio y nos hace una proyección de dinero y luego tres grandes consejos no juegues pequeño juega grande y nos dice en el segundo punto adivina qué es lo que quiere la gente qué es lo que espera la gente espera que alguien les muestre cómo ser fuertes muestra ser fuerte muestra cómo ser fuerte y la gente se le seguirá y hazlo rápido hazlo ahora él dijo en inglés success love speed o sea el éxito ama la velocidad y es cierto acá tenemos un dicho no debe ser parecido en otros países es uno que es más internacional camarón que se duerme se lo lleva a la corriente entonces es un poco de eso si yo dejo las cosas para mañana me he dado cuenta que si algún momento dejo alguna cosa para mañana la perdí pasa muchas veces entonces es acción es hacerlo ya es es velocidad entonces cada uno claro a su ritmo pero no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy yo creo que eso siempre ha sido un buen consejo y eso es en resumen lo que nos transmitieron ese día bueno me parece si muy interesante si las cosas muchas veces se repiten pero a veces es importante escucharlo más de una vez para interiorizarlo reconocer el valor que tiene y luego aplicarlo es más fácil recordarlo perdón es más fácil recordarlo después cuando se va repitiendo luego uno lo recuerda más fácilmente si uno lo recuerda y a veces lo sabes y no lo has puesto en práctica y dices ah es justo lo que necesito ahora bueno entonces eso sería todo por hoy nuevamente mil mil gracias buenas noches que tengan una linda noche y nos estamos viendo adiós un beso a las tres bueno cuídense gracias por todo gracias adiós chau ¡Suscríbete!